Señoras y señores, se dice y con razón que el futuro de los jóvenes es el futuro de España. Pues bien, si en eso estamos todos de acuerdo, no podemos permitir que la mitad de la juventud española tenga un presente que haga imposible ese futuro. Esta es la cuestión que hoy nos concita en este acto. ¿Cómo rescatar a más de la mitad de los jóvenes españoles de su actual estado de desesperanza? Señora vicepresidenta, señora ministra, representantes de los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, enseñantes, formadores, empresarios, emprendedores, queridas amigas y amigos. De todos los problemas que atraviesa la sociedad española, ninguno ha causado y causa tanto daño a tantas personas como el desempleo. Porque no estamos hablando solo de su gravísimo impacto económico, sino también de un revés social y emocional de consecuencias muy dolorosas para millones de familias españolas. No cabe en estos momentos otro objetivo más importante que ganar la batalla a la recesión, recuperar el crecimiento económico y crear empleo. Eso reclama la sociedad española, eso persigue el Gobierno y en eso estamos empeñados todos los que hoy aquí nos hemos reunido. Venimos a presentar un plan que pretendemos marque un antes y un después en nuestra batalla compartida contra la crisis y el paro juvenil. Cien medidas estrella recogidas en la estrategia de emprendimiento y empleo joven. Este era el momento preciso para hacerlo. Del mismo modo que la construcción de una casa comienza por sus pilares, la primera generación de reformas nos han servido para dotarnos de nuevas estructuras que sostengan el futuro desarrollo de la economía española. Son precisamente esas estructuras, esas nuevas vigas maestras que actúan como un nuevo alzado para nuestra economía, las que nos permiten atacar el corazón del problema que más preocupa. Y hacerlo no solo con determinación de abreviar plazos y de no dar tregua a esta lacra del paro juvenil, sino hacerlo con la garantía objetiva de que las circunstancias nos permiten ya construir con más ambición y más posibilidades de éxito. Estamos hablando de un problema tan enquistado en nuestra economía que ni siquiera en los momentos de mayor bonanza la tasa de desempleo en los menores de 25 años ha bajado del 18%. Con crisis o sin ella, esto es algo que no debemos consentir. Señoras y señores, por su propia ambición, este es un proyecto que no atañe exclusivamente al Gobierno. Este mismo acto muestra de forma inmejorable que todos somos socios en una tarea que nos duele a todos, lesiona el interés de todos y exige el esfuerzo de todos. Es más, si este fuera solo un proyecto del Gobierno, una actuación gubernamental más estaría condenada al fracaso. Esto es y tiene que ser una tarea de todos. Por eso quiero sinceramente agradecerles su presencia, porque con ella estamos enviando un mensaje muy importante a la sociedad española. Un mensaje de unidad, de confianza, de esperanza y de aliento. Creo que es justo agradecer a Fátima Báñez y a su equipo el impulso de esta estrategia, que no sería lo que es sin el concurso activo de los sindicatos y patronales, a cuyos representantes agradezco muy particularmente su ayuda. Gracias, muy especiales también, al nutrido grupo de jóvenes emprendedores que han robado unas horas a su dedicación para estar hoy junto a nosotros. Ellos conforman una muestra muy valiosa de ese inmenso latifundio de talento que nuestra juventud extiende por toda España. Y, finalmente, gracias a los representantes de esas empresas que saben ser líderes en los campos de su especialidad y, al mismo tiempo, responder a la sociedad en la que se asientan del modo que mejor contribuyen al bien común, creando empleo. Amigas y amigos, tenemos un compromiso colectivo con esa generación que, dentro de unos años, deberá recoger el testigo de esta nación y queremos que lo haga en las mejores condiciones posibles, tanto en beneficio propio como en el de toda España. Estoy seguro de que todos coincidimos en que esto es un deseo común, pero, sobre todo, una necesidad imperativa y, más aún, un deber inexcusable. Fruto de este espíritu, el que nos lleva a no perder la fe en nosotros mismos, el que nos hace creer contra viento y marea en nuestras posibilidades y el que nos llena de seguridad en nuestra victoria frente a los viejos problemas estructurales de nuestra economía, nace la estrategia de emprendimiento y empleo joven. Y lo hace tras un proceso de profundo diálogo y participación con los interlocutores sociales, a los que vuelvo a agradecer que hayan puesto sobre la mesa las mejores soluciones posibles para atajar el problema del desempleo de los jóvenes en nuestro país. La estrategia contará con 3.500 millones de euros de presupuesto a lo largo de cuatro años de desarrollo. Pero eso, aunque no es un tema menor, no es lo más importante. Desde su misma concepción, es un instrumento abierto a la sociedad al que van a poder sumar todas aquellas empresas y entidades públicas y privadas que quieran contribuir con sus propias iniciativas en un propósito que es de todos y que a todos nos ocupa. Esta no es una declaración de intenciones, no es un borrador o un anteproyecto. Es una realidad que ya está en marcha y que contempla un centenar de ambiciosas iniciativas. Y entre estas destacan 15 medidas de choque que beneficiarán a más de un millón de jóvenes a través de muchas actuaciones. Para tranquilidad de todos, les adelanto que no detallaré esas 100 medidas, ni mucho menos las múltiples actuaciones. Pero permítame decirles que este es un plan pegado al terreno, a la realidad viva de nuestra economía, porque contempla soluciones a la medida que no dejan a nadie de lado, pues importa para asegurar el éxito que el esfuerzo sea colectivo y solidario. Así es, queridas amigas y amigos, no hay una solución única aplicable a todos los jóvenes desempleados. Por eso, las soluciones vendrán de la mano tanto del empleo por cuenta ajena como a través del emprendimiento. En definitiva, de lo que se trata es de proporcionar actuaciones ajustadas a las distintas circunstancias y distintos perfiles de los jóvenes. Y así se ha hecho. En primer lugar, para dar formación a los jóvenes que no tienen ni trabajo ni oportunidades, porque tienen un déficit de formación educativa. Es el caso de más de 450.000 jóvenes que hoy carecen de la titulación de enseñanza secundaria obligatoria y que necesitan completar sus formaciones para poder incorporarse cuanto antes al mercado laboral. En segundo lugar, la estrategia no se olvida de todos aquellos jóvenes con formación, pero que aún no han tenido la oportunidad de entrar en el mercado de trabajo porque no han tenido su primera experiencia laboral. Queridos amigos, nuestra apuesta por los autónomos y los emprendedores es una apuesta ganadora, pues no en vano ellos constituyen hoy nuestra mejor locomotora para restaurar el crecimiento y recuperar el empleo. Hay en España casi 3 millones de autónomos, que suponen el 18% del total de los trabajadores dados de alta en la seguridad social. Son profesionales y empresarios que dan empleo a más de 750.000 personas. Incluso en épocas de recesión económica siguen creando empleo, como lo demuestra el hecho de que el número de trabajadores contratados por autónomos haya crecido en los últimos tiempos más del 10%. Por eso, en la estrategia hemos incluido medidas para apoyarles. Esto es lo que pretende la ya conocida Tarifa Plana para Trabajadores Autónomos, que permitirá a los menores de 30 años iniciar su actividad y darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social con una cuota reducida de 50 euros. Aquellos jóvenes que necesiten contratar personal, se les ofrece una reducción de la cuota de la empresa a la seguridad social durante un año. Una reducción que, en el caso de que se contrate a un desempleado de larga duración mayor de 45 años, puede alcanzar el 100% de la cuota. Esto nos ha parecido no solo un estímulo para el emprendimiento y claro gesto de solidaridad intergeneracional, sino la mejor manera de aunar el dinamismo de unos con la experiencia de otros. También es posible que esto funcione a la inversa. Si un empresario autónomo empresa de hasta nueve trabajadores contrata con carácter indefinido a un joven menor de 30 años, estará libre de cotizar a la seguridad social durante un año. Se trata de medidas que, repito, conllevan un valioso componente de compromiso entre generaciones y que permiten sumar las mejores cualidades de las personas a lo largo de la vida. La energía del comienzo, la experiencia que dan los años, la formación más asentada y también la imprescindible capacidad de innovar que suele despuntar especialmente entre los jóvenes. Además, y hasta que vuelva a fluir el crédito desde el sector financiero, algo que es fundamental y por eso es nuestro gran objetivo, y lo haga para que las empresas funcionen, para que se reactive la inversión y para que crezca el empleo, este Gobierno seguirá aportando soluciones que faciliten la trayectoria de los autónomos y emprendedores. Por ejemplo, haciendo compatible la prestación por desempleo con el desempeño de una actividad por cuenta propia o permitiendo reanudar su cobro tras una actividad por cuenta propia que no ha concluido con éxito para así propiciar la segunda oportunidad. Amigas y amigos, el centenar de medidas contempladas en la estrategia hará efectivo todo su potencial al crear sinergias con las distintas reformas que afectan al ámbito del empleo y de la empresa, algunas de las cuales ya anticipé en el reciente debate sobre el Estado de la Nación. Me refiero a medidas como el régimen especial en el IVA, que desde enero de 2014 evitará el ingreso de este impuesto hasta que no se haya cobrado la correspondiente factura. Y me refiero también a la reducción de los costes de la intermediación financiera en aras de apoyar la liquidez de las empresas, movilizando casi 45.000 millones de euros que se destinarán en especial a las pymes. Junto a ello, se amplía una medida que ha obtenido resultados muy positivos. Me refiero a la continuación del plan de proveedores para abonar 2.700 millones de euros en facturas emitidas antes del 1 de enero de 2012, procedentes de actividades y administraciones que habían quedado fuera del plan vigente. Podría citar muchas medidas, como por ejemplo la reforma del incentivo por inversiones en I+, D+, I, pero creo que el fondo de mi mensaje queda claro. De lo que estamos hablando es de dar un gran paso en la senda de las reformas en línea con las mejores prácticas de otros países. Porque se trata de un proyecto que no solo responde a nuestro Plan Nacional de Reformas, sino que está en línea con lo que se ha llamado Garantía Juvenil Europea, recientemente aprobada, como nos recordaba la ministra, en Bruselas. Nuestros esfuerzos están alineados con Europa. No en vano, el Consejo Europeo decidió el pasado 8 de febrero crear un fondo de 6.000 millones de euros para el periodo 2014-2020 y una dotación adicional de 3.000 millones de euros de los que a España le corresponderá más del 30% que aplicaremos junto con los recursos del Fondo Social Europeo para el desarrollo de esta estrategia. Digo que aplicará España porque, repito, esta es una tarea que nos reclama a todos. Por eso queremos que los españoles la perciban con nitidez. Van a poder verlo porque todas las entidades que presten su colaboración en este esfuerzo, como se ha recordado hoy aquí también, podrán utilizar un sello que las distinga y reconozca su contribución. Queridas amigas y amigos, España es una patria de emprendedores, un vivero de talento y una tierra de grandes profesionales. Sabemos que podemos contar con una de las mejores canteras del mundo. La crisis está obligando a muchos jóvenes a salir de España, precisamente los que menos se resignan, los más dinámicos, a los que más nos importan conservar. Todo el esfuerzo que hagamos para recuperar ese caudal de talento será poco. Por fin, después de muchos esfuerzos, estamos ganándonos la confianza de quienes nos contemplan desde fuera. España ha superado el año pasado y es muy posible que mucha gente no lo haya percibido así, una enorme crisis financiera y una enorme crisis de deuda pública. Pues bien, esa confianza de quienes nos contemplan desde fuera es la primera señal, solo la primera señal, pero es una señal de un país que va a volver pronto por sus fueros. Es la reputación que nos otorgan las reformas bien encaminadas, que no todo el mundo comparte y lo sabemos. Es la determinación de afrontar con arrojo las adversidades y la voluntad sin fisuras de cumplir con nuestros compromisos en un horizonte de estabilidad. Reformas que van a continuar, innovaciones, confianza. Esos son los ingredientes de nuestro futuro. porque ese futuro, el de España, es de los jóvenes y, en definitiva, de las oportunidades que entre todos seamos capaces de ofrecer. Señoras y señores, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.